el segundo vídeo de stadio todavía no he aprendido mucho de jugar y demás pero ya había algo bonito que sólo grabó al final del día por lo tanto todo lo que hice al final del otro episodio no cuenta así que habríamos que terminar los episodios después de dormir para saber cómo empezar y aprovechar un poquito esa idea o quitar el juego y volverlo a cargar por ejemplo lo de estar pescando o el tiempo que partí en pescar que yo quería una carpa y yo no pues no tuve la carpa porque no era el lugar donde tenía que pescar podemos ir a pescar hacia donde tenemos que ir debe ser me lleva inventario lleno y es verdad que no hice el cofre tenía que hacer eso olvidó que no lo hice el día que porque no cerró el progreso aplicación cofre ponemos el cofre aquí ya no porque no puedo poner cofre y metíamos quedamos y la almeja la vendiamos ahora si la idea es ir a pescar una carpa si nos adelantamos a la petición que nos hizo robin me parece me dijeron que el saito creo que fue dijo que la carpa pueden ser pescando en ríos vamos a pescar aunque igual lo que me dice que cuando llueve especiales que no quiero ver especiales pero quiero una carpita nada más y nos falta terminar de conocer a los vecinos vaya debería lanzar la caña muy lejos para una capa esto de pescar poder volverá no se puede hacer con otra cosa que no es el mouse pero no se que tan rara es una carpa vaya no se que tan que tan rara es no suena un pedo raro es verdad podía modificar podía modificar la forma de pesca me acuerdo que había una manera de modificar la forma de pesca eso si lo llegué a ver para hacerla voy a tirar corta la barra siento que no es muy porque va con ritmo porque va con ritmo no va no sube no sube mucho cuando apretas mucho si no sube sube por velocidad de clic o que tan tanto tiempo prefiero hacer clic a este paso a este paso no voy a hacer tener una carpa dejamos de pescar no se a la una perfecto voy a adquirir mejor vamos de pescar a la una metemos toda la basura para vender o sacar algo de dinero no 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 uff otra ilumina vaya esa ilumina mejor pues creo que no voy a sacar la carpa última pesca Y si no, vamos a tirar la basura A abrir la geoda E intentar conocer los nuevos vecinos Otra lumina Si no, vamos a pasar Prácticamente todo el día sin hacer mucho No era por aquí, ¿verdad? No era por aquí por donde yo vine Era por aquí Pues vamos a que nos abra la geoda Vamos a que nos abra la geoda A vender los peces Y... Es verdad que había agarrado todas estas plantas en el anterior Poco que las semillas normales las puedo tirar Pasó que el primero a vender En los días lluviosos no sé qué tanto Ay Es verdad, no jugué a No jugué al jueguito Que dije que iba a jugar más tarde Pero pues, hay muchas cosas que hacer Vendo los pescados Abro a geoda Tento conocer más gente ¿De cuánto cuesta la otra caña? No hay otra caña Oh, eso es lo que le he vendido No tiene arenkers No tiene nada más La caña de bambula que me dio No tiene los peces que necesito ¿Con quién? ¿Ahora quién me abría la geoda? No me acuerdo ¿Quién me abría la geoda? ¿El herrero? ¿O el arqueoglobo? Ah, pero creo que tienes una mochila, ¿no? Todavía, ¿no? ¿Tú? ¿Qué estás? ¿Ves? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Sí, eso ya lo había hecho Pero... ¿Un herrero? ¿Querrero? ¿Querrero, pues? Ok, pues faltaría conocer a más gente ¿Qué parte del pueblo no he visitado? La parte de más arriba ¿A ti ya te conocí? Sí, ya te conocí Voy a tratar de leer muy rápido en mi cabeza Los diálogos Porque hay muchos Que creo que no siento que valga Que es solo para conversar día a día, ¿no? Así que no siento que valga mucho la pena Ay, no, 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 no Ya después lo pueden No creo que sea por acá Esto es el centro comunitario Lo cerrado Luego hay un pozo Eso lo puedo quitar No tengo idea No tengo idea Para que digas No tengo idea Pero creo que tiene esta mochila ¿Dónde guardas? Todas sin tener que regresar A cada rato A guardar Ahorita, vea ¿Dónde guardas? Ah, mochila ¿Ahí? ¿Aquí? Yo no te conocía Demetrio Saludos Soy de Medio Científico Local y Padre Y Padre Gracias por presentarte Estudio las plantas y animales En la zona de la autoria de casa Conoces a Maru Mi hija Está interesada en conocerte ¿Tú eres Maru? ¿A dónde conocí a todos? ¿Tu hija es acá? ¡Ey, Maru! ¿No vas a dejar entrar? Y... Aquí hay acá ¡Uy no! Sebastián Va a ser un problema Con no saber a todos Ahí hay acá Eso me está haciendo tarde Voy a tener que bajar por ahí Rábanos silvestre Sí, ahí no puedo No hay nada en esta cueva, habrá algo pronto Oh, estoy en mi casa No puedo Pues no puedo Pues no puedo No puedo Por esa cueva La Gogna No puedo No puedo Pues lo he Quiero Quiero Vamos a intentar alcanzar toda la energía que podamos antes de que se haga muy tarde. Vamos a intentar alcanzar la energía que podamos antes de que se haga muy tarde. Vamos a intentar alcanzar la energía que podamos antes de que se haga muy tarde. Vamos a intentar alcanzar la energía que podamos antes de que se haga muy tarde. Vamos a intentar alcanzar la energía que podamos antes de que se haga muy tarde. Vamos a intentar alcanzar la energía que podamos antes de que se haga muy tarde. que la basura no me la compraron día 4 no he conocido a todas las personas del pueblo y si he tenido el mismo objetivo que es conocer a todas las personas del pueblo y era donde estaba lo del anuncio no? acá no hay, no hay nada ni estoy llora ya pronto 3 días por el cumpleaños del alcalde ah pues voy a pescar un ratito mientras se acerque mientras se abren todas las casas a las 9 y doy mi cuenta no sé dónde conocer a todos vaya puede que pueden haber peces pero a mí no me tocan peces a ti te conozco a ti te conozco se mueve pescar si se lleva todo el día voy a matar a alguien a las 9 oh no sé si te conozco te conozco las vuelo oh la abuela esa no la conozco Evelyn oh hola te voy a venir a nuestra comunidad si no me puedes llamar abuelita si quieres estoy cerrando abuelita ehhh hay que ir a la jeuda 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 esto no era la jeuda profesor ¿qué es esto? granita punter te podrá contar más sobre esto si lo donas hermano el museo punter es el de aquí abajo ¿no? terrible ni una sola pieza en toda la colección ¿qué es eso? ¿has encontrado algo? déjame verlo ahhh lo de la misión de la jeuda era extraordinario es muy antiguo me encantaría estudiarlo con más detalle pero te pertenece hmmm tengo un favor que pedirte ¿te plantearías donar nuevos artefactos o minerales que encuentras? podríamos hacer un descubrimiento del pionero junto y quién sabe si sigues donando cosas puede que encuentres algo interesante que invierta piénsalo ¿vale? si decides donar simplemente trae los objetos al mostrador se desbloquea la nueva misión arqueología ¿todo un artefacto o mineral en el museo? te voy a pescar con te donar el museo diario autorizado ¿qué energía ha hecho? dinero 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 ¿cómo empezar? cultivo y cosecho una chirivilla esto está en proceso y 24 28 me falta gente me faltan 4 personas joder me falta ¿quién me falta por conocer el emo? no sé no sé el emo y alguien más a Pan la conocíamos ya no? a la de Pedro Morado es verdad a ver si en el salón hay alguien voy a pescar el salón ah cuarto y las luces voy a pescar al doctor una enfermera tengo que conocer la enfermera no lo hacía la energía tengo que conocer la enfermera hola ¡Amaru! es un vero importante mucho tenemos el telescopio de ver con este verano y aquí ya te conocía me contaron a no la de pelo morado, la niña de pelo morado, el cavernícola, el emo y esta, esta es la otra granjera me parece la de los animales ¿dónde esta cada uno de ellos? no se la la emo era la emo era una hija la hija de alguien, la de pelo morado parece que era la hija de de Robin creo no se uy, ahora vení, es el no uy, quiero hablar mal Robin quiero hablar mal Robin quiero hablar mal Robin qué bonito a ti ya te conocieron sí me falta gente por conocer vamos a hacerle sentarse, yo niño ya se no deja de tocar ni por nada del mundo no 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 así es el tema ok la otra, la otra, la otra, hay que hacer acá ¿De qué será acá? Roy Demestri, Sebastián y Maru Es que no sé cómo se llaman Me voy a ir a conocer la granjera ahí ¿No hay otra granja aquí? ¿Debería haber más edificios? ¿Solo en la casa, no? Aquí, aquí, aquí No, 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 no ¡Eh, eh, eh! ¡Tiene que conocida! ¡Marti! ¡No! a ver Mardi, hay alguien más ok, el rancho de Mardi no te voy a pescar Mardi ok, me falta el Emo me falta el Emo el Añiña y el Cavernícola pero no sé cómo se llaman ¿cómo se llaman estos todos? el carpintero ahí ya fui ahí fui ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estará? me falta la hija del carpintero ¿la abuela? ay, peliverde alcalde, ¿qué onda? el Emo, sé que está bajo el Emo pero la niña creo que me falta que es la hija de los carpinteros y el cavernícola la de tu hija ¿qué? me falta en la niña y el cabernícola esa niña no sé quién es si la hija tiene va a tener que regresar en algún momento en la noche no voy a acampar para esperar una niña en la noche pero no tomo cachito lo que quería era ahí está el cabernícola por el mar ok primero cabernícola linux ahí se puede tener otra compañía se ve mucho más grande robin demetrio sebastián y maru tengo alguien que se llame maru sí la niña peli mora a pigail tengo alguien que se llama bigail no la niña es abigail y vive en la tienda local de perry y obito me dijo por la playa te voy a tirar la caña voy a que logramos conocer a todos hoy aquí no te conocen vamos a haber todos nos vemos a todos ¿Dónde está su hija, Dios? Voy a cubrir la zona de la playa por ahí, igual voy a... ¡Mario! Ahora siete de la noche, su hija dio de regresar, por Dios. Topier. Esta es la señora, Topier. Solo ella me falta. Sí, solo ella me falta. Adeline, 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 Adeline. Evelyn. Igual le estoy buscando a alguien que no... Sí, no, solo ella me falta. A Pigail, perdón. A Pigail. Alex. ¿Dónde está su hija, señora? ¿Dónde está su hija, señora? O que tiene que volver a la noche, ¿no? Es noche. Voy a echar un hueco en la... Ocho... Ocho veinte de la noche. No creo que esté por aquí. No debería estar por aquí. Pero es una niña, ¿no? En teoría debería ya estar en casa de sus padres y en casa de sus padres. Ocho y media de la noche. ¿Qué hora está abierto esto? Hasta las cinco de la tarde. Cierro los minutos. Creo que todavía no esté la niña. No voy a hacer una niña. Sí, es toda la pinta de ser una niña. Un niño. Ah, no es una niña. Esa sí es una niña. Sí, toda la pinta de ser una niña. Ahora, ¿es Abigail la que estoy buscando? ¿O no es Abigail la que estoy buscando? Que sí, ¿no? Abigail... Jody, Ken, Sam, Vincent, Emily, Hallett, Cementerio, Nación del Alcalde, Elliot, Pienda de Fesca, Pince de Biblioteca, Herrería, Joya, Centro Cívico, Para Autobús, Mare... ¿Qué es la única? Me falta esta zona de acá, pero no creo que se haga de ahí. Vamos a ir a gastar la energía, por si no. Ya luego me doy un paseo por el mar. Ya, pum. Van a nacer, van a nacer, van a salir primero las chirivías antes de que conozcan a todos los vecinos. ¿Puedo plantar bellotas? Semillas de arso. ¿Dónde está la mina? No. No. No, 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 no. no voy a guardar no debería pasar así entre mis cultivos pero bueno ya significa que ahora se ponga rojo que significa que ahora se ponga el rojo y hacemos un día más y no conocía todos y los vemos la misma no sé o algo así ah, espérate, ya tengo chirivía espérate como empezar, chirivía avanzar alcanza el nivel 1 de agricultura y fabrica un espantapájaros crianza animal, construye un corral eh, construye un espantapájaros, no tengo oh mira me falta un puerro y ya puedo hacer estas 10 semillas no tengo más semillas, debería comprar voy a ir a vender y debería vender y comprar semillas pero es muy temprano voy a ir a pescar a la playa tiene que ser esa Vigail o la Vigail es la del cementerio porque leí una lápida y no sé si decía Vigail una no creo no creo que te ponga el nombre de alguien muerto en el pueblo eh, con Pierre tengo una duda lo habito con Pierre viendo la chirivía o que tengo que esperar a que pase el día pues no está en la playa, por ahora ya sé, pero lo de tener que conocer a todos me estresa porque hay que buscarlos si no sé dónde están lo de para vender para vender lo vendo con Pierre o al paso, lo vendo a la caja al paso del día hola fletando en ese puente suele estar la demorada y igual es muy temprano vamos a pescar un poquito hasta que llegue ay, ¿qué te son? otro fletando otro fletando otro fletando pa' está una otheria no se vio oh chaval, la pesca está aquí ¡Hala! ¿Supondré que es lo mismo? ¿Por qué compras a mí? ¡Sardina! ¡Vaya! ¡Una super sardina! ¡Ay! ¡Estrella morada! ¿Tengo que hacer algo con las estrellas moradas? ¡Señor! ¡Tome! ¡Vaya! ¡Demasiada tarde! ¡En algún momento saldrá otra! ¡Espera! ¡No se voy a vender a Chilibilla para poder comprar más semillas más que nada! ¡Vaya! ¡Marín! ¡Hola! ¡Mis cabras se mueren de ganas de comer alga verde! ¡No consigo encontrarla! ¡No! ¡No tengo alga verde! ¡Aquí lo hace un pedo! ¡Señor! ¡Ey! ¡Me voy a vender a Chilibilla! ¡Ah! ¡Veinte! ¡Cuarenta! ¡A como a treinta y cinco cada una! ¡A como a treinta y cinco cada una! ¡Veinte! 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 no puedo ver cuánto queda de estación por ejemplo las coliflores 5 coliflores y patatas tardan 6 días no sé qué tanto dura el mes y chiribias por si no resulta ah es verdad su hija coño amiga il donde coño esta amiga il ah si es verdad muy bien dicho que alguien se iba a mudar en la vieja granja en realidad es una pena me gusta explorar esos campos salvajes solitarias como hacer amigos dar un regalo a alguien como le doy un regalo a alguien lo que ocurra yo no como te llamo de regalar y cuenta cómo le da un atajo de hierba con su correa cuando plantar todo lo que compramos no hay alguna flora que pueda recoger para regalar no viene el coro apreciados clientes de marca los míos de nuestro equipo han retirado el desprendimiento causado por nuestra operación de perforación cerca del lado de la montaña me gustaría recordarles que la perforación llevamos a cabo totalmente legal de acuerdo con el entorno ha podido causar como siempre a su constante apoyo la silla, la silla cuenta como regalo ah 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 Absorbe el agua Tengo que regale a estos de casualidad Ah si, regalo Te puedo regalar Y lo del derrumbe de la mina Es esto, no? Este derrumbe de aquí Porque esta cueva no es la Bueno, sería la más borra Que dijo Vito, ahorita lo vamos a ver O lo vemos mañana No, es que me piden regalarle algo ahí Cómo regalo algo No tengo ni idea Pero A ver, aquí Hey Me ha salido el regalo, gracias ¿Cómo funcionan los regalos? Puedes dar dos regalos al día Te volvés a apelar con ellos Debería ir a ver la mina Supongo Debería ir a ver la mina Vamos a ir a ver la mina Vamos a ir a ver la mina Ya que nos hablaban de ella Un desprendimiento de rocas Estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, ¿no? Un poco a otro lado Tengo que subir Ahí Pongo una entrada No, pa' no Estás comprando la competencia Hey, otro regalo a tu planto a la vuelta ayer hola no, me estorbas y a 3 a 3 de 14 ese conejo no se metía en el arbusto con X para pescar y la mina que de miedo de aventureros solo para aventureros de verdad vamos a terminar de explorar todo en el reconocimiento del día de hoy y vemos nueva entrada del diario Marlon estaba ojeando esta mina lleva décadas abandonada pero seguramente hay menas de calidad ahí abajo aunque como lleva tanto tiempo abandonada y sumida en la oscuridad me temo que vas a encontrar mucho más que menos toma llévate esto puede que te haga falta es peligroso ahí adentro al recibir espada fue Marlon por cierto dirijo el gremio de doctoreros te estaré vigilando de más actualía y a lo mejor tengo unirte al gremio a ver exploración minera te decían hasta el piso cinco de las minas esta es la mina que no funciona no No era lo que quería, pero bueno Ah, ahí tienes que agarrar directo Vaya, era sal 5, así que ¿Sigo no lo voy a poder llevar? O poder ¿Sigo no lo voy a poder llevar? ¿Sigo no lo voy a poder llevar? Me voy a poder usar un plane Eh, piso 5, ¿me sirve? Ok, ahora va a ser 40, ya Chúpate, vámonos ¿Hay alguna manera de regresar rápido a mi casa? Por favor Me gustaría regresar rápido a mi casa Antes de regresar a mi casa voy a echar un aviso Esto es suerte supongo con las Con encontrar los caminos El nabo, necesito eso Voy a tener que dejar Las piedras ¡Puerro! ¿Qué otro puerro? ¡Oh! ¿Hay otro puerro rajo? Esto no lo puedo tirar Esto no lo puedo tirar No, porque el pobre me sirve ¡Ah bueno! Es un puerro de mayor calidad Perfecto Por eso me lo voy a agarrar Sí, eso es el sentido del mundo Ya estoy Llega a mi casa Llega a mi casa Voy a meter uno de estos Esto y esto Esto y esto me lo voy a quedar Y pues bueno gente Con este día Subimos agricultura de nivel 1 Habilidad con la regadera Habilidad con las hadas Pantapájaros Y fertilizante básico Lo vamos a ir dejando Ya con esto se graba El progreso Lo cual creo que está bastante bien Vamos a llevar esto al centro cívico Que son dos materiales Que encontramos en la mina ¡No! ¡Hola! ¡Buenos días! Por lo visto te has estado dedicada A romper rocas y encontrar venas Esto está muy bien Si quieres aprovechar el máximo El dinero que se encuentras Necesitas un horno Y resulta que por aquí Tengo unos planos extras Toma, quédatelos Supongo que esto se va a repetir No sé seguro Has aprendido a fabricar hornos Una hora te permite fundir las menas Y hacer lingotes Los lingotes se pueden usar Para fabricar objetos Construir edificios Y mejorar herramientas Cuando hayas fundido Unos cuantos lingotes de cobre Si quieres puedes mejorar Una de tus herramientas Te faltaría mucho trabajo Bueno, me voy a casa No te debo los demasiado Pero bueno Esa va a ser la nueva tarea Supongo La mina Los del espantapájaros Los del corral Y el horno Pero bueno Lo voy a hacer por aquí Espero que te guste este video Espero que se haya gustado muy bien Ya estamos más encaminados Ya pudimos conocer más personas Lo que sí me interesa Es cómo conocer O saber Cuándo En qué época Estoy En qué Qué aspecta El subir de habilidades Supongo que tienes que llegar a 5 Para que suceda algo En concreto En la fabricación Mira Esto lo podemos fabricar Esto lo vamos a poder fabricar El horno Pensamos menas y piedras O sea que tendríamos que ir a la mina Para encontrar el horno Supongo, ¿no? Y para algunas otras cosillas Interesantes Pero bueno, gente Lo voy a dejar por aquí Espero que hayan gustado este video Espero que se les haya pasado muy, muy, muy bien Ya saben que yo fui Berenca Puyol Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 Adiós